Pobre idea alemana Manas de dos compañeros Pobre idea Pobre idea Pobre idea Pobre idea Dos curvas Pobre idea Pobre idea Pobre idea Hay tanques Cristian cerca Se golpeó solito Sian tanques listo Pobre idea Pobre idea Pobre idea Pobre idea Uy, me libre. Cuidado. Hay otro. Justo en esa esquina siempre se acumula. Uy, yo iba en plan Rambo, a ver qué era con línea. Hay un tanque afuera, cuídate. ¡Ay! Estás apuntando directo. Cubran, cubran. ¡Ay, qué imbécil! Este tipo que está en el tanque no está ni idea. ¡Ay, Dios mío! ¡Listos! Tienen varios. Necesito caballos. Ay, está... Toman la de batería Cobran a la tele ¿Dónde es el gordo, Chris? Estoy arriba yo Conductor no tiene ni idea No, 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 no No se queda quieto, no avanzo No se queda quieto ¡Vamos! 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 ¡Va a entrar! Tiene seguridad de carga ¡Hostia! Tanque va desfilando la entrada Bueno, uno, varios Está lleno de tanques ¡Uy, qué pesado ese mortero! Tiene seguridad Enemis repérés Attaquez la position ennemis ¡Va a entrar el barco, que no nos detalles ¡Va a la barraje! ¡Asplausos ¡Va a la barraje! ¡Va a entrar! ¡Gracias! , ¡Gracias! ¡Gracias! A verla, es que el fly, usé este tipo, ¿no? ¡Y lo maté! Hay uno cerca, hay el tuyo Alex Bueno, ya está los cerca, no he quitado Hay una mecha acá Buena Cierre Positions sécurisées Laissez le feu ! Un avance poste de réponse ! ¡Vale a deprimir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Banana! ¡No! ¡Se te refesó! De bandera. De nada, cuido. ¡Vive la France! Un Panzer II a las 12 de la bandera. ¿Están spameando en el main en lugar de aquí? ¿Son retrasados? No tiene spawn. ¿Ya está aquí? Sí. Le he hecho cargo. No. Hay otro en medio también. ¡Vamos! 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 Me meto un poco porque están los tanques ahí. Va a probar. ¡Suscríbete al canal! 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 Unité ennemie repérée. Unité ennemie repérée. Pas moyen de les topper. Unité ennemie repérée. Unité ennemie repérée. Unité ennemie repérée. Unité ennemie. Unité ennemie. hay tipo una torre no, mira, mira, no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no user disconnected from your channel